A nombre de la Comisión de Elecciones para elegir a las primeras autoridades de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, se informa a la comunidad universitaria de esta prestigiosa Casa de Estudios, que hasta el momento se han cumplido con todas y cada una de las fases previstas en el cronograma electoral aprobado por esta Comisión y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Elecciones de la Universidad. Cabe indicar que todas las actuaciones de la Comisión de Elecciones se han desarrollado en total respeto al ordenamiento jurídico ecuatoriano y en estricta observancia de los derechos constitucionales de participación, debido proceso, motivación y seguridad jurídica. Ante las consultas realizadas por miembros de la comunidad universitaria, comunicamos que la lista inscrita y calificada por esta Comisión cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto de la Universidad y su Reglamento de Elecciones. Exhortamos a todos los miembros de esta Institución de Educación Superior a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la Universidad. Además, les invitamos a participar activamente de este proceso electoral, fundamental para la institucionalización de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 해� bancos para citarstan mujeres de la Universidad. ¡Gracias por ver el пут scratches el mismo infinitojets! ¡Gracias por ver el métdo de las住aciones! ¡Gracias por ver el bien! 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 ¡Gracias!